Mi nombre es Gladys Cáceres, directora del Instituto de Promoción Humana Improxomoto. Qué privilegio tengo de acompañarles de manera virtual. Te amaré, te amaré como el mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré, te amaré en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré lo que queda. Te amaré cuando acabe de amar. Te amaré, te amaré si estoy muerto. Te amaré el día siguiente además. Qué bueno estar en este barco en donde todo pago para ningún puerto. En ese puerto en donde nos esperan tantas familias esperanzadas en soluciones que nosotros llevemos. Te amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré. Te amaré y después te amaré. También quiero hoy mandarle un mensaje que hace camino el andar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.